Acabamos de abrir la licitación de recién que tiene que ver con las viviendas. Son, en principio, de acuerdo a los usos que ha dado el Consejo Municipal, un mínimo de 1.200 departamentos. Queda un parque de 15 hectáreas, pero lo más importante es que nosotros, como provincia, no pedimos dinero siendo los titulares de la tierra, sino que lo que pedimos es que el cordón Ayacucho se regularice en cuanto a la apertura de 15 calles que hay que hacer con su cordón cuneta, con su pavimento, cloacas, aguas, luz, esponjear aquellos lugares donde hay mayor densidad habitacional, donde pasa una calle que hay que desalojar una vivienda, prevé la construcción mínimo de 221 viviendas nuevas en otro predio de la ciudad para las personas que vayan a ser trasladadas desde allí, y obviamente lo que significa darle dignidad a un barrio que hoy tiene carencias extremas. Gobernador, ¿va a cambiar el sistema de comunicaciones de la policía para el mes de enero? Sí, se está ya por adjudicar, son comunicaciones digitales, dejamos de operar con BHF, son comunicaciones que lamentablemente se pueden interferir, las otras no, y van a quedar totalmente grabadas. El 100% de las conversaciones que se efectúan a partir de cualquier móvil policial, de cualquier dependencia policial, quedan grabadas. ¿Han tomado o sirvió como experiencia lo que fue la primera llegada del secretario Berni, que llegó con otro sistema de comunicación la primera vez que vino para no poder ser escuchado por algunas otras personas? Si usted ve el plan de seguridad democrática, nosotros lo anunciamos en noviembre del 2012, va a encontrar que también estaba dentro de las propuestas la digitalización de las comunicaciones de la policía. se haya avanzado en forma gradual, el 911, la capacitación de los equipos, las cámaras de vigilancia, el centro de operaciones, en fin, vamos paulatinamente avanzando.